Ha pasado poco, pero ha pasado Nítido de ayer, ahora es nublado Y sé quién eres, aunque te haya olvidado Miradas furtivas, besos robados Guarda las distancias, ten cuidado, tranquilo Solo estoy de paso Y me iré, me iré, me iré Todo mi tiempo fue pa' ti Y me iré, pero tal vez hace tiempo que me fui Tu gama de grises se vuelven opacos Ya no tienes luz y me vas arrastrando Tranquilo, solo estoy llorando Tapé a mi cara una y tantas veces No miro por mí, por ti De ser fuerte me está consumiendo Voy quedando inerte en mi bello inconsciente Y me iré, me iré, me iré Todo mi tiempo fue pa' ti Y me iré, pero tal vez hace tiempo que me fui Y me iré, me iré, me iré, me iré Todo mi tiempo fue pa' ti Y me iré, pero tal vez hace tiempo que me fui Y me iré, me iré, me iré Todo mi tiempo fue pa' ti Y me iré, pero esta vez hace tiempo que me fui Y me iré, me iré